Hola chicos, feliz miércoles. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el proceso de restaurante, registración del conductor, compartir sus enlaces, housekeeping items, y estaremos contestando preguntas frecuentes. Esto es lo que sucede cuando se registra un restaurante. Un email se le manda automáticamente dándole la bienvenida a ese restaurante. Luego se le manda otro email en donde se le da la oportunidad a ellos de que hagan una cita para hacer una llamada telefónica y de esa manera poder explicarle más cómo funciona Trip Delivers. Después de esto, el restaurante nos envía el menú y nosotros se lo enviamos de regreso para que nos den el aprobo, la aprobación. Y ya dos semanas antes de eso, nos vamos live y el restaurante ya estará live en el sistema. Chicos, si en esa ciudad particular no estamos abiertos todavía, es muy importante dejarles saber que por esa razón solamente se le cobra ahora un dólar y ya el restante se le cobrará dos semanas antes que comencemos a operar. Ya que se haga la orden, esto es lo que sucede, la orden nos llega a nosotros, le llega al restaurante. Si en cinco minutos el restaurante no ha aceptado la orden, nosotros llamamos al restaurante para dejarles saber que tiene una orden pendiente. La orden es aceptada, el conductor es asignado, ese conductor recoge la orden y la entrega. Ahora le vamos a explicar lo que sucede cuando usted le manda su enlace a una persona que quiere convertirse en conductor. Usted manda el enlace, Send Link, después esa persona le da clic a ese enlace, automáticamente se baja la app, llena la forma. Por favor, asegúrense que usted también le mande su código de referido para que esa persona que está llenando esa aplicación se asegure de que su código está ahí. Eso es muy importante, todos los códigos están, lo que le llamamos log in, pero si usted quiere asegurarse, puede hacerlo. Es muy importante que usted lo haga. Ahora, ya después de eso, esa persona somete todos los documentos y ya después que somete todos sus documentos, el sistema automáticamente le manda un mensaje a varios textos en caso de que le falte o tenga que someter algún otro documento. Luego de eso, hace el payment, que sería un dólar y después de eso viene la aprobación. Ya después que esté aprobado, entonces ya está activo en el sistema. Aquí les voy a mostrar lo que los conductores ven cuando ellos aplican. Primero, aquí van a ver que dice Verify Your Identity. Aquí es donde ellos suben sus documentos. Le pedimos su licencia, le pedimos un selfie, le pedimos la registración del vehículo y le pedimos el seguro del vehículo. Ok, ya ellos tienen que subir aquí toda esa información. Luego que hacen eso, dice Your Data Has Been Successfully Submitted, pues significa que ya esos documentos pues fueron sometidos y recibidos. Ya después que someta todos esos documentos, le va a salir así de color amarillo en donde dice pues que todo se está procesando. Normalmente puede tomar unos 15 minutos, pero puede ser hasta 5 minutos y si hay algo que tenga que volver a someter, como que vamos a decir que la foto que usted mandó no se veía las cuatro esquinas claramente o pasó pues algo de que la foto no se ve clara. Entonces recibe un mensaje de estos que dice Hi Batman, thank you for your submission to Trip Delivers. We are in the midst of approving your documentation and have found the following error. Que significa que si hay algún problema con alguno de sus documentos, hemos encontrado un error. Please go back into the Trip Delivers Driver app and re-upload an image of the document. Thank you. Significa que tiene que volver a la app, mirar su estatus y ver qué documento tiene que volver a subir. Este estaría en el color rojo. Por ejemplo aquí selfie está en verde, que significa que pues el selfie está perfecto, pero tiene que volver a subir la licencia y te dice por qué tienes que volverla a subir o la registración o el seguro. Pero en este caso esta persona tendría que subir esos tres documentos nuevamente. Ya después que vuelva a subir esos documentos que no pudimos leer o que algo sucedió o que vamos a decir que estaban cortados, muchas veces suben documentos que no se ven completos o están muy de lejos y no se pueden leer. Entonces ya usted va a recibir otra notificación, pues también el equipo de Trip Delivers lo va a contactar con alguna otra pregunta que tengamos. Y ya que los documentos sean aceptados, entonces la compañía del background search le hace pues la verificación de antecedentes y ya después que usted esté completamente aprobado, entonces le va a salir que usted está activo como conductor en su cuenta. Aquí le vamos a dar un hint que los va a ayudar cuando ustedes registren a un consumidor o a un conductor, que son las dos maneras para registrarse. Cuando ellos quieren hacer la actualización al marketer, esto sucede después que ellos se registren como consumidor o como conductor. Simplemente ellos van a regresar a donde están sus enlaces en la app y van a hacer la actualización. Cuando envíen su enlace, manden el siguiente mensaje. Hola, aquí está mi enlace y lo ponen para obtener, para yo poder obtener crédito, asegúrese de completar la registración tan pronto le hagas clic al enlace. Si no puedes completarlo ahora, por favor haga clic al link cuando vayas a completar la registración nuevamente para asegurarme recibir crédito. El código mío que estará en la registración es el siguiente. De esta manera, usted se va a asegurar que la persona siempre le haga clic a ese enlace cuando vaya a completar la registración y esa persona se asegure de que su código esté ahí para que usted reciba crédito. Esto es muy importante porque recuerden que si la persona no aparece bajo sus referidos, es porque esa persona se registró sin el enlace. Si usted completa este paso, así como nosotros le explicamos aquí, no va a tener ningún problema. Estos son los tres websites que tenemos, tripdelivers.com, que es en donde pueden ordenar la comida. Tenemos restaurant sign up, que es el enlace que tú envías para que los restaurantes se registren y también tengan acceso a su back office. Y también tenemos mytripdelivers.com, que sería su oficina virtual. ¿Y cómo se comparte? Simplemente escojan el enlace. En este caso, vamos a compartirlo con un consumidor. Vamos a mandarlo por email. Y automáticamente el enlace se pega en el email, como pueden ver. Así que es súper fácil enviarlo. Y aquí, debajo de Sales and Marketing Tools, van a encontrar todos estos documentos que los van a ayudar muchísimo. En caso de que tengan preguntas, aquí hay muchísima información referente a Trip Delivers. Si tienen preguntas adicionales, pueden enviarla a support.tripdelivers.com y con mucho gusto le contestaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.